Chicos, el Dualtron Popular consta con unas características increíbles. Una de ellas es el sistema de amortiguación delantero y trasero. Y como ya veis, tiene una iluminación increíble para que por las noches no pases desapercibido. Aparte, trae un sistema direccional izquierda y derecha para que puedas usar intermitentemente. Y por si quieres que te oigan, un clap song bastante notario. Aparte, trae iluminación delantera con unas ruedas con cámara de 9 pulgadas. Su sistema de frenado consta con un sistema de zapatos delantera y trasera. Este es uno de los patinetes homologados de la marca Minimotors, que consta con su certificado de la DGT. Aquí, en HTO, Avenida del Mediterráneo número 2, Madrid. Servicio a domicilio en toda España. ¡Gracias!